Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Maca Hughes, jugando Minecraft. En la episodio anterior, estábamos en medio de la noche, intentando procrear un colem. Y viendo cómo los aldeanos batallan para entrar a sus casitas, por alguna extraña razón. ¿Qué hay adentro? Se mueven rápido, están asustados, pobrecillos. No los culpo, pero vamos, que estando yo cerca, no deberían... No deberían, para nada. Ah, entonces sí hay puertas por todos lados, ¿verdad? Solamente me falta revisar esa. De allá... Ahí está ese güey que sigue sin entrar. ¡Sí tiene puerta! ¿Por qué no entran? Completamente... Ah, ok, aquí vive este güey. Señor Don Gandaya, ¿usted tiene espacio para dos? ¿Qué pedo? Bueno... ¿Ya qué? ¿Qué se puede esperar de un...? ¡Ah! Quiero que Minecraft me diga que eres... ¡Ah! Quiero entrar... ¡Ah! Fuck, no le atino. A ver, F3. Y me dice que eres un... ¿Sabana? Minecraft 1.8, 1.8, diagonal, vanilla. Vanilla, ice, ice, baby. Totalmente desentonado. Ok. 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 Bueno, ya se hizo de día. Me la pasé pendejeando. Aquí hace falta una puerta. Claro está. Todo el mundo lo sabía. Esta es la... Esta es la cabaña del campesino. Ok. Bueno. Entonces pongámosle puerta aquí. Y solucionemos el problema. Aunque no estoy seguro. ¿Vieron eso? Ahí en el cielo... Hay un murciélago. Ya volvió a aparecer. Antes de que se desespaunee voy a ir tras él. ¡Ah! Comper, comper. Murciégalo. ¿Qué pedo contigo, murciégalo? What the fuck? No sabía que los de tu tipo andan por aquí de día. ¿Por qué? ¿Qué te hace tan especial? Que puedes volar. De día. Bueno, técnicamente... Hay muchos murciélagos. Muchas especies de murciélagos que... Que hacen esto. Volar de día. Aunque la mayoría les gusta salir... De noche. A los insectívoros. A los carnívoros. Porque su comida es más fácil obtenerla de noche. Pero bueno. Ok. Dejémoslo hacer. ¡Qué misterioso! No hay pájaros, pero sí hay murciélagos. ¿Qué cosa más extraña? Bueno. Entonces les decía que vamos a... Ah, sí. Vamos a... Explorar otro agujerín. ¿Dónde había uno? ¿De aquel lado, ah? Ah, bueno. Acá también. Junto al lago. Según yo. ¿Qué tan lejos está el lago? Está bien alta la maleza. No alcanzo a ver casi... Casi nada. Ok. Creo que es aquí tras lomita. Pero no estoy muy seguro. Es más, es en dirección de las casas. Ah, qué chingados. Bueno, hay... ¡Ay, cabrón! Aquí hay un agujero. El agujero me encontró. Al parecer. Voy a... Irlo alumbrando desde aquí. Y miren que no hay nada. Vamos poniéndole una antorcha ahí y otra. ¡Uy! Ya se me acabaron. Perfecto. No. Lápiz azul y no. Antorchas. Sí. Ok. Un poco más, un poco más. Ahí está bueno. Ajá. Ajá. Y... Entonces, ahora vamos a... Investigar el otro agujero que hay por acá. Creo junto al lago. No hay cueva aquí, ¿verdad? Nope. Parece que no. ¿Dónde está el lago? Me robaron el lago. What the... What the... Me... 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 Ok. Bueno, en el lago no hay. Creo que me falló la memoria. Pero sí hay de este lado. Que era en el que estaba pensando en un principio. Ok. Miremos en los alrededores. Las colinas aledañas. A ver si hay... Algo más. No te trabes. Ese es el agua. Estoy seguro que es el agua. Siempre que hay bloques de agua cerca, pasan cosas feas. Ah, bueno. Acá también hay otro. Perfecto. Ah, es el que está iluminadillo. Porque... Era... Ey. Está bien pinche peligroso este. Voy a tener que excavarle así de ladito. Porque luego, luego te recibe un pinche... Abismo de lava. Que no me cae nada bien. Ah, cabrón. Ok. Está bien pinche peligroso esto. Pero bueno, ya le hice... Ay, ya hice unas escaleras ahí más o menos. De la... De Laredo, Texas. Ok. Una lamparilla. Ya no hay peligro. Ah, ya puedo bajar un poco más. Maldición. Está profundo. Me lo hiciste todo lo difícil que pudiste, agujero. Pero no más. Ok. Hola. Esa no es manera de recibir a las visitas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le salen partículas de... Como burbujas azules? Turquesa, más bien. ¿Hierro? Hola, hierro. ¿Dónde estás, hierro? Ahí estás, hierro. Ahí casi piso la lava por andar de bobo. Bueno. Acá hay más hierro también. Saquemos este plimelo. Que es más fácil de conseguir. Menos riesgoso, más bien dicho. Ok. Eso fue todo. Pues sí, ya me ajusta para bastante. Me dan ganas de hacer una cubeta. Creo que me va a costar hierro. Entonces creo que no es tan, tan, tan buena idea. No, voy a hacer... Voy a hacer a la antigüita un horno. Tal cual. Ojalá que cualquier cosa que ose venir a atacarme no me empuje hacia la lava. Porque entonces sí. Entonces sí me vuelvo chango. Ah, cabrón. ¿Qué es eso? Flores, ¿eh? No sé. Es algo amarillo, clarito. Y no es oro. Y no era de oro. Hola, araña. Hola, araña. Está, está... Está luminoso. Está luminoso, araña. Está luminoso. No me ataques. No me ataques. Me atacó de cualquier manera. Ok. Ahora ya sé cómo... Cómo se las gastan las de tu tipo. Necesito comer porque estoy... Hambreado. Y cuando estoy hambreado, no sano. Y si no sano, me muero. Cuando no me doy cuenta y me siguen atacando y atacando y atacando. Eventualmente, puff, me muero. Y yo digo, ah, cabrón, ¿por qué? Pues porque nunca sané. ¿Por qué? Porque estaba hambreado. Así es la mecánica aquí en Minecraft. Y esto me lleva al exterior, felizmente. Y probablemente ya tenga con qué... Marcharme. ¿Qué se oye? Ah, son los pasitos de los pollos, ¿verdad? Nada de qué preocupar... De qué preocuparnos, espero. Hola, pollo. Me vino a recibir. Ok. ¿Qué? A ver. ¿Por dónde me metí? Por ahí. No. Cabrón, ¿qué hice? ¿Por dónde le llegué? ¿Cuál fue la entrada? Me norteé bien gacho, güey. ¿Dónde está la entrada de la cueva? Ah, está por allá, ok. Sí caminé algo. Este hoyo está bien cerca de la aldea. Ve nomás. Bueno, lo bueno es que ya la alumbré por dentro. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente un... Uy, uy, uy. Necesito espacio para que me quepan las chale. Voy a dejar aquí las puertas. Esperándome un ratito. Mientras voy a... Alumbrar acá. Y voy a sacar mi piedra aquí. Porque la neta ya no quiero ir más lejos. No estoy agarrando estos bloques. ¿Por qué? Porque tengo un huevo. Ok. Aquí quedó tu huevito, ¿eh, pollo? Te lo está cuidando la madre naturaleza. En sus entrañas. No se te olvide. Ok. Creo que es de su... Sí, es más que suficiente, de hecho. Ok. Entonces... Estoy diciendo... Ok, demasiado. Creo que tengo que quitarme esa mala manía. ¿También tenía tierra? No. Ok. 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 Bueno. Entonces... Ahora me dispongo a tomar mi... Mi... ¿Qué dejé tirado? ¿Qué había dejado tirado? Bueno, vamos a hacer el... Ah, tengo que ir a mi mesa de crafteo antes de cualquier cosa. Que dejé cerca el pozo, creo. No estoy muy seguro. Sí, ahí está. Entonces... Qué pedo con sus ruidos. Extraños. Entonces ya tengo horno. Y... Este horno lo voy a poner aquí. Y... A un lado. Sí. Aquí. Y le voy a poner carbón. Y luego voy a fundir el hierro. Voy a poner otro carbón. Y luego voy a recoger lo que dejé tirado acá. Que ya ni me acuerdo qué era. Y el pasto no me va a dejar ver qué es lo peor. Ahí está. A ver. Aquí está el hoyo. Supone que lo dejé... Lo que haya sido que haya dejado... Aquí está. ¿Qué es? Ni supe. ¿Las puertas? No sé. No tengo idea. Bueno. Ya lo agarré. ¿Qué es lo bueno? Entonces. Este episodio probablemente vaya a culminar. Espero. Y alcancemos antes de que se alargue demasiado. Van 10 minutos y medio. Eso solamente estoy adivinando. Y viendo el reloj ahí. Entonces tengo otros más. ¿Y cuánto nos hace falta? A ver. Golem. No, 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 no. No quiero eso. Estuve a punto de agarrarlo de la celda de donde no debía. Y así hubiera sido muy feo. Porque no es lo que quiero justo ahora. Dale, córrele. Bueno, mientras voy a tratar de intercambiar cosas con estos güeyes. ¿Sigues teniendo eso? Bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí. Dámelo. ¿Por qué no? No, espera. Uy. No me puedo arrepentir. Maldición. Y mejor me quedo con esto porque no sé si me haga falta más. No, yo creo que no. Yo creo que ya con esto. Y también voy a poner otro más para cocinar también estos bistecillos que me están haciendo falta. Este, bueno, 27. No es como que me está haciendo falta tanta, no apremiantemente, pero algo así. Entonces. Uy, esto es un bloque más. Me falta uno. Y, bueno, sí va a salir de aquí, yo creo. Espero. No estoy seguro. Ok. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Mientras. Ay, nada. Maldición. Hola, tú. ¿Qué haces? Ay, qué caro está todo. Se pasan. Bueno, ¿y si intercambio? Pantalones de cuero. Por una. Ok. Ahora voy a ver qué pueden intercambiar ellos por. Pero es que siete esmeraldas es un pinche abuso. El pantalón estaba bien, como quiera. A ver. O sea que hay varios de blanco. Varios, no sé qué. Cómo se les llame. Fue un casco, no mames. Es el casco más caro que he visto en mi vida. Este es otro que intercambia pantalones. ¿Qué pedo con eso? Y cosas que ya poseo. Entonces no creo que sea necesario. Espero que esto ya esté listo. Esto que vengo cocinando acá. Sí, creo que ya está listo. De hecho, este episodio va a culminar con un bonito golem. De hierro. Espero. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Ok. Pues ya de aquí una vez. Vamos. Ok. ¿Por qué no pasa nada? ¿Alguien sabe por qué no pasa nada? Y luego... Calabaza. What the fuck? Ah, ok, ok, ok. No, espera, espera. Creo que... Tengo que hacerle una linterna de estas. ¿Verdad? Creo. No estoy seguro. Pero se supone que no era necesario. Pero vamos a ver si eso es lo que... Si se hace en la mesa de clasteo, ni siquiera sé eso. Ah, tantas dudas. Ah, maldición. Fail total, bueno. Pónganme en los comentarios cómo se hace un golem de hierro. Gracias. Por nada. Nos vemos en el próximo episodio. Denle click en la notación que está por allá para... Para ver el próximo episodio. Suscríbanse si no están suscritos. Yo aquí los espero en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. No, 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 no